La Mierda Esos hojazos que me dominan Que me enloquecen con solo verlos Que me enloquecen con solo verlos Con minifalda te ves más linda Hay como bailas, como caminas Y solo pienso cuando seré tu dueño Y solo pienso cuando seré tu dueño Y solo pienso cuando seré tu dueño Fui Fabio Polanco, Hernando Rodríguez García ¡Salúdeme a Oscar Mesa! ¡Salúdeme a Oscar Mesa! Yo sé que tienes ese jueguito Yo sé que tienes ese jueguito De hablar con otros pa' darme celos De hablar con otros pa' darme celos Y eso lo haces porque te quiero Y eso lo haces porque te quiero Y serás culpable si por ti yo muero Serás culpable si por ti yo muero Serás culpable si por ti yo muero John Junior y Pilar Abril Los muchachitos de Alfonso Si tú no vienes me desespero 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 Gracias.